hola qué tal mis amigos cómo están muchísimas gracias por estar aquí en la suculenta casa verde hoy quiero compartirles unas compras que estuve haciendo que hice más bien al día siguiente de que mi esposo me dio ese hermoso regalo de las cajitas felices recuerdan bueno si ustedes aún no lo han visto por aquí les voy a dejar el enlace para que después de este vídeo puedan ver ese vídeo al cual me refiero bueno pues hoy voy a mostrarles las suculentas hermosas que estuve comprando pues al siguiente día yo tenía que ir a comprar tierra tenía que ir a comprar el la piedrita y pues aproveché mientras mi esposo me esperaba en casa pues yo aproveché en ir a comprar esas hermosas suculentas y les voy a mostrar en este momento cuáles son las que obtuve ya está frío ya las el agua que queda por ahí en alguna en algún recipiente ya amanece con mucho hielo así es de que pues obviamente ya nuestras suculentas ya no pueden seguir afuera por nada verdad bueno pues vamos a comenzar yo estoy muy muy emocionada porque pues obtuve otras plantas que yo estaba imaginando ya esas plantas conmigo sin saber cuáles eran porque yo dije y todavía tengo mi dinero y si dicho y hecho me fui de compras ok miren todas estas plantas miren qué linda está todas estas plantas ya como pueden ver ya están muy grandes y también están pues maltratadas verdad como esta de aquí está aquí ya está fea así de que pues también miren aquí tiene ya algunas raíces esta es una planta rastrera obviamente pues va a tener todo este tipo de raíces así de que pues todas estas plantas son las que voy a estar pues trasplantando válgame la redundancia verdad y y también otra también que yo no la tenía y aunque la tuviera lo hubiera comprado porque siempre decimos ay si la tengo pero no le has hecho la bueno vean vean esta hermosa miren miren qué bella y pues esta esta está muy seca de aquí es muy muy seca así es de que pues también tengo que cambiar el sustrato se tiene que hacer el trasplante no importa que ya sea en este tiempo que para nosotros ya aquí hay heladas y pues ni modo verdad se tiene que hacer lo que se tiene que hacer miren esta otra planta que bella también están muy lindas yo la verdad no sé si esta es la fred aires pero no se parece yo tengo una aquí está que está aquí está enorme pero vean esta miren qué linda está y a mí me encantó yo estoy con que esa es esta misma de aquí pero me la traje y también tengo esta otra saben que estoy con que esta es la implicata pero no sé yo nunca he tenido la implicata en mis manos y espero que ésta sea la primera vez que tengo una implicata porque yo me viene emocionada cuando la vi yo dije no se me hace que si es se me hace que si es pero no sé igual la roseta vean qué hermosura la roseta es preciosa la verdad y miren está muy bonita la planta muy sana muy muy linda que está otra planta es que ustedes ya saben verdad que siempre la más bonita se queda hasta el final verdad yo espero que realmente sea la más bonita porque para mí lo fue aunque todas las plantas que tengo aquí están teniendo algo una emoción en mí que ustedes no imaginan porque ésta tampoco la tenía de verdad que no la tenía esta es una dischidia numularia bueno yo no sé si la pronuncié bien pero todo se los voy a dejar ahí en él es por escrito vean miren qué hermosa aquí se alcanza a ver más más linda más preciosa vean nada más así de que esta planta pues también vino conmigo ya nos estamos acercando vean esta otra bueno son dos son dos yo me vine pues pues bien feliz verdad porque pues son dos pero miren las carúnculas que tiene ahí claro que a esta pues como que le falta pues le falta el solecito verdad pero no sé cómo se llama esta media rara tiene ahí unos cuernitos también yo espero que sea solo la planta no sé está media rara pero por eso me la traje por lo raro verdad por eso me gustó y me la traje otra planta que esa planta no la compré en este lugar en esta tienda no la compré en este vivero pero la compré en walmart walmart está trayendo ahora en estos días unos hermosos unas hermosas plantas este es un fern se llama frost frosty fern miren qué bello miren 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 qué hermoso parece una lechuga no sé me súper encantó claro tiene muchas raíces acá voy a hacer una investigación de este porque saben es la primera vez que yo lo veo yo la verdad yo no conocía este y cuando llegué ahí y las vi se me hicieron los ojos así porque me pareció tan hermosa no sé y claro pues dije sí 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 véngase para acá véngase con tu mami y se vino conmigo y bueno también quiero decirles que estuve comprando unos cactus de navidad unos cactus de navidad y pues por aquí les voy a dejar una foto donde también aproveché la oferta de lo que son las amarilis vean está 269 o 262 algo así salió cada una de éstas como pueden ver ya trae aquí pues su macetero trae también la fibra de coco que pues ya ahí ya me ahorré la verdad tener que comprar fibra de coco pues no sé esto miren pinta a que va a estar preciosa la planta la verdad ya ya quiero empezar a pues a sembrar la verdad porque saben el año pasado eso de las heladas la verdad me ha dejado muchas tristezas con mis plantas el año pasado yo perdí muchísimas plantas muchísimas plantas hasta se me hace un nudo aquí porque pues la verdad yo significaban mucho para mí esas plantas y yo les he comentado la situación que en algún momento estuve pasando entonces el perder mis plantas era como que también ahí se iba todo eso y a la vez y a la vez también pensé dije bueno a lo mejor mis plantas siendo positiva verdad a lo mejor mis plantas pues se murieron y ya se llevaron todo eso que yo toda esa mala energía y todas esas cosas feas que yo traía y ellas pues ellas la recogieron verdad y se la llevaron y pues ya me libré mucho de eso que yo traía entonces pues fue algo así como que un sentimiento aquí ya saben ya saben yo creo que ya estoy chocheando el caso es de que pues me dio mucho sentimiento perder mis plantas y pues entre esas plantas pues también iban muchos amarilis que yo el año pasado el año el año antepasado el año antepasado también estuve comprando amarilis que en la tienda target habían puesto en remate no me lo van a creer a unos 70 y con unas maceteros creo que como este blanco que está acá arriba que son de cerámica todos esos amarilis ya venían en esos maceteros y por unos 70 fue una ganga claro yo me traje varios verdad como también me traje varios en esta ocasión porque estaban a menos de tres dólares la razón por la que me traje estos si a mí me encantan los amarilis y bueno pues ésta los podemos tener dentro de casa y disfrutar de las flores dentro de casa sin necesidad de estar estrellando todas estas flores tan hermosas que pues nosotros aquí en la ciudad ya no estamos disfrutando verdad porque para nosotros las flores ya ya se quemaron así es de que pues yo aproveché me traje creo que 15 de estos creo que 15 este porque eran más o menos los que tenía la vez pasada y pues también crecieron hermosos y yo me enamoré de esa planta la verdad está hermosa 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 esa planta así es de que pues yo aproveché en traerme mis amarilis nuevamente a tener aquí en mi colección y esperando que mi invernadero hoy me corresponda con todo este cariño que yo le he puesto porque pues la verdad ustedes saben que es la primera vez bueno este va a ser el segundo invierno que yo voy a probar lo que es este invernadero y pues que mis plantas se conserven verdad y que no vuelva a bajar la temperatura como la vez pasada porque pues como ustedes pueden ver vean esto que planta va a sobrevivir con todo esto claro que muchas plantas las perdemos con estas temperaturas verdad así es de que bueno me traje de varios colores no voy a hacer todos los transplantes frente a ustedes porque pues los voy a aburrir de tanto tanto amarilis 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 verdad voy a hacer como uno de cada uno así y pues para mostrarles los colores que estuve obteniendo porque son unos colores muy muy preciosos también me estuve trayendo estos cactus de navidad que yo tengo una duda yo no sé si son color rosa son color melón no no sé qué color sea pero me gustó este color diferente miren porque el botón se ve rosa pero la plantita la flor se ve como de un color como salmón realmente yo no sé si haya este color si existe este color salmón no sé o esto traiga tanto fertilizante que ya la pobre no sabe ni de qué colores y bueno se llegó el momento el momento de la verdad chingo en guanchona les voy a mostrar la planta que robó mi corazoncito están listos miren miren vean esta hermosura con esta preciosa cosa pichota miren qué hermosa vean vean esta será la 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 santi rose que le llaman bueno no sé pero bueno quiero decirles que trae hijitos ella está hijos está tan pesada de verdad está muy muy pesada y voy a tener que actuar aquí con ella con mucha precaución lo voy a hacer el trasplante aquí frente a ustedes para pues o reímos juntos o celebramos juntos o lloramos juntos pero sola no me van a dejar así que voy a estar haciendo el trasplante junto con ustedes de estas hermosas plantas porque pues la verdad ya esto ya urge urge y yo pues quería mostrarles esto antes de hacerlo yo sola todos estos trasplantes bueno mis amigos me despido no sin antes agradecerle todo el cariño que ustedes me han brindado durante este tiempo yo estoy muy emocionada y muy muy agradecida que ustedes hayan decidido formar parte de esta comunidad de la suculenta casa verde muchísimas gracias si es la primera vez que me visitas pues te invito a suscribirte si este vídeo y esta charla ha sido de tu agrado no te olvides aplanar la campanita darme un me gusta y dejarme un hermoso comentario porque eso es el alimento para mi alma nos vemos pronto te saluda lo burdes desde tulsa oklahoma hasta luego